40 equipos de todo el país participarán en esta competencia, donde se elegirán a aquellos que representarán a Cuba en la fase semifinal del encuentro mundial. La Universidad de La Habana será una de las sedes regionales del evento, en el que participan equipos compuestos por tres estudiantes y un entrenador, según publicó en su perfil de Facebook la Casa de Altos Estudios. La cita está prevista del 18 al 22 de octubre en el Alma Mater y acogerá a jóvenes de más de 10 universidades del país. El concurso internacional universitario de programación es una competencia de programación de computadoras que se realiza cada año entre instituciones de la educación superior. El certamen surgió en el año 1970 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar la participación de más de 3.000 universidades de cientos de países del ORBE. Incentivar el desarrollo y reconocimiento de habilidades en la programación, las matemáticas, la algoritmia, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, así como el intercambio cultural compartiendo experiencias y conocimientos, son objetivos de este encuentro. República Dominicana, Puerto Rico, Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago serán otras sedes de esta final caribeña del concurso internacional universitario de programación. La final mundial número 48 de esta competencia está prevista para el año 2024. Yusilin Suárez Ogando, Canal Cubano de Noticias.